Goleada en las semifinales de la Copa de la Reina y el Real Madrid femenino está a 90 minutos de conseguir su primer título de la historia. Vamos a analizar la semifinal y cómo encaramos esa final frente al Atlético de Madrid. Ya sabéis, bienvenido a tu canal, bienvenido a mi libreta. Comenzamos. Hola a todos, bienvenidos a este vídeo de resumen y análisis del partido del Real Madrid en esta semifinal de la Copa de la Reina. Partido que el equipo de Toril venció con total claridad, ya que ese 0-4 refleja claramente la superioridad del equipo frente al Atlético de Bilbao, que en ningún momento tuvo ninguna opción ni de disputar el partido prácticamente. De hecho, Misa fue una espectadora de excepción en el partido, ya que apenas tuvo que intervenir. Un partido que se le puso muy cómodo desde el minuto 7 con ese gol de Webb. Y a partir de ahí ya el partido encarrelado totalmente, que lo dejó sentenciado ya en la primera parte. Un Real Madrid que sacó Toril el 11 de gala, podíamos decir prácticamente, quitando Ivana por Rocío. El resto fue el 11 de gala, con Misa en la portería, lateral derecho Kenti Robles, lateral izquierdo Olga Carmona, dupleta de centrales Ivana y Katelen Sousa. Centro del campo el doble pivote el de siempre con Toleti y Zornoza, y luego las tres media puntas para la izquierda, la banda izquierda Linda Caicedo, la derecha para Tenia del Castillo, media punta para Karolinguer y arriba como delantera Noamifela. Bueno, partido muy cómodo como os decía, en el que en el minuto 7 con un golazo espectacular, tras un pase espectacular de Zornoza, Karolinguer mete el primer gol en una vaselina, ya esto pone de bastante cara el partido, y luego ya en el minuto 26 Toleti, tras un pase, una asistencia de Karolinguer, pues mete el 0-2, que ya yo creo que no sentenciaba el partido, pero bueno, lo dejaba bastante cuesta abajo, y al 0-3 en esa pequeña contra Atenea tras pase de Feller, pues ya sentencia el partido. Si encima quedaba alguna duda, pues llega el tremendo mazazo para las Bilbaínas, que a los 20 segundos mete Weir, de comenzar la segunda parte, mete Weir el 0-4, el definitivo 0-4, que fue un mazazo terrible para las jugadoras de Bilbao. Bueno, un partido que el Madrid controló en todos los aspectos, en el control del juego, el Atleti comenzó con un bloque bajo, esperando al Madrid, pero bueno, Weir se supo meterse entre líneas, romper líneas, como ella sabe hacer perfectamente, y ya abrió el marcador y a partir de ahí fue costa abajo. Luego, el resto del partido, pues Toril ya hizo cambios en el descanso, sacó a Moller y a Maitorov por Feller y por Atenea, que no me acordaba, y ya, bueno, con el 0-4 ya a los 20 segundos, pues ya comenzó a rotar, sacando a Tere, sacando a Esbaba, sacando a Naikari, pues dando descanso y dando más minutos a otro tipo de jugadores. Por cierto, me pareció llamativo que Ester no jugase ni un minuto, es un partido el de ayer también, para analizar de cara a la temporada que viene, está claro que Ester no va a continuar, está claro que Moller puede tener sus opciones, que la delantera titular, o por lo menos, a no ser que venga otra de más nivel, va a ser Feller, y bueno, que Ester lo veo difícil, Naikari yo creo que tendrá esa cesión al Levante, que tanto se está hablando, y por cierto también Ollane Hernández, yo creo que después de la llorera que se pegó ayer, como le fueron las jugadoras del Real Madrid a consolar, yo creo que está bastante claro que el año que viene jugará en el equipo blanco. Bueno, una semifinal que fácil, cómoda, no nos tiene que llevar a engaño, me espera más del Atleti Club, la verdad, no le salió bien a la entrada del Atleti el planteamiento, y yo creo que el partido contra el Atletico va a ser totalmente diferente, es un equipo que te deja mucho menos espacio, te va a dejar menos espacios, y va a ser difícil, difícil de jugar ese partido. Por lo menos tenemos, aunque jugásemos con, tenemos un día menos de descanso, porque jugamos un día más tarde que el Atletico Madrid, ese 0-4 te permite dar descanso a las jugadoras importantes, por ejemplo, Weir jugó 50 minutos, ha jugado 50 minutos en los últimos dos partidos, por lo tanto, la escocesa viene muy descansada a la final, y yo creo que es nuestra, yo creo que es nuestra arma secreta, no arma secreta, pero es la diferencia que podemos tener en la final con respecto al Atletico Madrid, una jugadora como Karoling Weir. Respecto a otras jugadoras que estuvieron todo el conjunto, la verdad, muy bien, incluso las que salieron del banquillo, como May Toroz, que controló totalmente el centro del campo, la Navarra, pero ha habido jugadoras que la verdad es que están a un nivel espectacular, Linda Caicedo que tuvo un palo, está a un muy buen nivel, Atenea parece que vuelve a coger otra vez ese ritmo que tuvo a principio de temporada, Esbaba, por supuesto, que está, salió unos minutos, pero la verdad es que la danesa está espectacular, a mí me sorprende mucho el cambio de esta jugadora, la verdad es que se nota que el equipo de Toril ha trabajado mucho en la danesa porque siempre ha tenido buen toque, siempre ha tenido buena conducción del balón, pero las correcciones que está haciendo en defensa, esos despistes que tenía a principio de temporada, Esbaba, pues ahora mismo ya no los tiene, está siempre en la posición donde va el balón en defensa, ahí está ella para despejarla, despejarlo, no es fácil irte de ella, por lo tanto, bueno, una jugadora que sigue creciendo, que es una muy buena noticia para el Real Madrid. Por lo demás, no, vamos a ver cómo se tercia esta final, una hora un poco tarde, la verdad, 10 de la noche, pero bueno, tendréis resumen, por supuesto, de esta gran final, que esperemos que sea este primer título para el Real Madrid, que todos tenemos que tener en cuenta que llevamos tres años como club, como club, como la sección femenina lleva tres años y en tres años ya va a conseguir su primer título, que eso para mí me parece algo muy, muy importante y que va a ayudar mucho anímicamente a las jugadoras. Así que nada más, este ha sido el resumen, ahora quiero ver vuestras opiniones, cómo veis de cara a la final, cómo has visto al equipo y qué ilusión tenéis para ganar este primer título para el Real Madrid. Todo eso, caja de comentarios, como siempre, si quieres estar al tanto de lo que es el Real Madrid femenino, la sección femenina, aparte de otras secciones, te invito a suscribirte al canal y nos vemos en el siguiente vídeo. Un abrazo a todos. Adiós. ¡Suscríbete al canal!